¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡La puertecita de Dios, la puertecita! ¡Ay! 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 Siete y media de la mañana. Ni las calles están puestas. Y ya está Herba de Juan Ignacio con todas sus puertas abiertas. ¡Ay! Yo que era una promesa del deporte nacional me quitó mi padre del fútbol para meterme aquí en el bar. Me dijo, ¿Tú quieres copar? Pues aquí te vas a hinchar. ¡Ay! Tanto me gustaba el deporte y me quedé con las ganas que me consuelo con los postes de Butragueño y de Santillana. ¡Ojo! ¡Ay! Estas son las viejas glorias del deporte nacional. Y no las mariconas estas de ahora, que ni hacen deporte ni hacen nada. Y a mí es que me hierve la sangre cuando veo lo que veo. Que pudiendo hacer deporte los enmallaos estos nada más que hacen postureo. ¡Me cago en la leche que han plagado ¡Ay! ¡Ya, tío! ¡Buenos días! ¡Buenos días para quien los tenga! Desde luego, tú como siempre yo, derrochando simpatías. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Tú me tienes que explicar a mí! ¡Eh! Si nada más que son las... ¡Todo lleno de mancha! ¡Y nada más que son las siete y media! ¡Mansa tiene tu madre en el socio! Lo que yo te digo. Desde luego, eres más desagradable que el escaparate a una ortopedia. ¡Me voy! ¡No, hombre! ¡No! ¡No te vayas! Un enmallado de estos que me consume... ¡No te vayas! ¡Vienes tú solo! ¡Qué raro! ¡No! Bueno, vengo solo, pero no se preocupe porque yo me he encontrado ahí a Manuel ahí atrás, que le dice aquí yo, que yo voy para allá, y le dice, espérate, porque yo tengo... no sé qué, le digo a calentar. ¡Mira, mira! ¡Estoy escuchando! ¡Buenos días, se mueve! ¡Manuel! 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 ¡Ándela con esto andando! ¿Calentando? ¡No! ¡No te vayas! ¡Detrás mía viene el Tony, eh! ¡Que lo ha visto salir de su casa! ¡Oh! ¡Qué fenómeno! ¡Que viene el Tony! ¡En serio! ¡En serio! ¡El Tony es de los esmallados estos de la pandillita esta es el que más me toca a los cojones! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el graciosito de tus hermanos! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! Juan Ignacio, mire que cara de alegría atrás, el hijo puta que entra! ¡Escuchame! ¡Con un vío! ¡Vío! ¡Vío! ¡Vayas! ¡Vayas! ¡Mallado de pacotilla! Deporte, poco, nulo, nada de deporte, ¡Pero lo que es cantar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Que cantáis! ¡Que cantáis! ¡Que jerez a perros muertos desde por la mañana! ¡¿Cómo puede ser eso?! ¡Cajadme los alerones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Tú cuándo te vas a enterar de que yo aquí no tengo vío, Tony? ¿Que no hay vío? ¿Que no hay vío? ¡Pos ponme un G-Toni! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toni! ¿Un G-Toni te va a tomar? ¡Claro, buones! ¡Habrá que desayunar! ¡Ah! ¡Toni! ¡Puesame! ¡Eh, eh, eh! ¡Si te va a tomar, termínate la copa rápido, muchachos! ¿Por qué? ¿Ya vamos a correr o qué? ¿No? ¿No ves cómo zumba el suelo? Por ahí viene la tropa allá. ¡Dios! ¡Dios, Dios! 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 ¡Dios, Dios, Dios! ¡Venga, ve, ve! ¡Venga, ve! ¡Enmayados de la cotilla! ¡Me vais a explicar por qué carajo Benito Pechín! ¡Y igual es enmayado! ¡Me lo sabía así! ¡Venga, a ver! ¡Vámonos, vámonos! Esta Navidad yo estaba fatal, estaba tirado en el sofá y me puse a pensar No puedo yo seguir así, la cosa tiene que cambiar Voy a alejarme de los vicios y voy a ponerme a entrenar Y comencé, poquito a poco, hay que tomárselo con calma Si no hay que devuélvelo, pues comenzado tranquilito Porque rápido no puedo, de momento ya me tomo los cubanas y de hielo Para estar en los enmayados hay una regla fundamental Y es que te guste un short de muerte y que te quede la ropa preta A su misma punta, Ignacio, va a perder kilos y soltar el tren Y si me miras, que está tranquilo, pero perder lo que perdió un mes Que este día eres Ignacio, este es el día en el bar de Ignacio El chile no puede ser, dice lo mismo que mi mujer Que te dice que esa punta zumba y va a dar clases a toda hora Y me da cuenta que lo que quiere es un barça a la monijona Todos los días voy pa' Ignacio, mira este cuerpo espectacular O bien un baile, me dice el tío, voto a Ignacio, te irá a luchar Que este día eres Ignacio, este es el día en el bar de Ignacio Y me dice lo puede ser, dice lo mismo que mi mujer Son cuatro meses de calentamiento y esta carrera va a ser un momento Si paso al corte haré deporte, si no acabo ganando seguiré entrenando Ser divertido, es mi objetivo, llegar a la meta Aunque sea pureta, respiraré los dos, para no toque a fondo Y menos rendirme y más exigirme Es como poner, la curación es, como la empresa Que no se reza, para la calle, desde que no cae Que libertad, Ignacio, este es el bar de Ignacio Y si termina, ambición Sin tu vacuna, eres otro espayao Si eres otro espayao En Teleruni, con los espayao Sin tu vacuna, eres otro espayao Sin tu vacuna, eres otro espayao Sin tu vacuna, eres otro espayao ¿Cómo, pijito? ¡Pojo! 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 Este bombo, que me lo toquis Ya, ya Te voy a quedar con hambre ¿No quiero, qué? ¿Por qué no me llevas con usted, vas a visitar tu áng Embrado? ¿No importa? Sí, por qué? ¡No mire! ¡Parno! ¡W governor! ¡Ay, por favor! ¡Vale! ¡A vos then signos! Ya se acabó ¡Vamos ya pros often! Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, ya se fue en febrero, y aquellos dioses y ligoderos en el baúl guardaron su disfraz. Ya terminó un año lleno de sentimientos, en que me llevó grandes momentos de carnaval. Y en mi memoria pa' los ritos se grabó aquella noche de ensayo de desconexión. Llega la duda, la letra y nace la ilusión, y en el concurso la obsesión por el primero. No voy a negarlo, pero el premio de verdad es volver aquí a cantarte con nuevos y ligoderos. Que aún no ha llegado el verano, y ya empiezo a meterte malo. Sí, me envenenan el paso doble, los acordes y el sombra. Y aunque no es fácil de explicarlo, y aunque no pueda, acabo siempre buscando. Hay la manera pa' escribirte un paso doble. Y aunque hay poetas que han apagado sus gusas y no vienen a cantarte con planes de punta hombría. Yo vuelvo aquí cada año, aunque me, aunque me cuente la mía. ¡Gracias! 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 ¡ Presentación de entrenamiento! ¡Jajajaja! ¡Vamos, ven! ¡Argüedrando! ¡Ay, maldita! ¡No, no, no! ¡Paco! ¡Muy magosado, vale! ¡Muy magosado! ¡Muy magosado! ¡Muy magosado! ¡Muy magosado! ¡Vamos, fui magosado! ¡A un, dos, tres! Para, 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 para! ¡Fuimos a votar! Fuimos a votar Fuimos a votar Porque hace tiempo tenemos un sueño Que es escuchar a nuestro pequeño Correteando por su habitación Fuimos a votar Fuimos a votar Fuimos a votar Y eso nos llega de sentimiento Y nos apena nuestro adentro Pedimos a Dios Que ese deseo Que ese deseo no lo pueda conceder Que una familia y cariño Podemos crecer Que aunque no sea sangre De mi sangre enorme Pueda ofrecerle una vida Y paseando de la mano de los dos Pueda presumir de padre Y correr hacia su abuela Y... Le ofreceremos cariño Y... Haremos feliz a un niño Sé... Sé... Que sería nuestro pequeño Y sería nuestra pasión Y que una cosa que declara Que esa criatura siempre ha sido deseada Que lo es negada por nuestra naturaleza Que por ser gay Sé que mucha gente piensa Que somos unos enfermos Pero que no tienen cura Ellos prefieren mil veces Ver a un niño Ver a un niño Que en la basura ¡Vamos! 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 Os recuerdo que... Esto es... Un ba de postín Esto es una taberna... Con solera Y... Vamos... Que esto es un negocio Y tenéis que consumir Si queréis estar aquí Con pasito la mañana Por una cervecita ¿Qué te pongo criatura? Mira apúntame No tiene pringues Ni nada Y tú... Tú eres muy exagerado Pringues dice que tiene la bandeja Dice que tiene pringues Así que va a tener la bandeja Así que yo ¿Qué te pongo? ¡Apúntame! 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 Mira... Me va a poner Una tarta de whisky Sin tarta Con dos hielos En un vaso de bol ¡Eeeeh! 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 Tú tienes un problema gordo Con el arco, ¿eh? No... No... Con el arco no Con el azul capisita Con lo que sea Pero tienes un problema gordo ¿Quieres ser una sacen? Ten... Pues la tira y me da un botellín Oye... Oye... No... Voz... Ignacio... ¿Qué te ves? Que estoy ahí abajo aquí toda la mañana ¿Qué te pongo? No creo que me dio nada Pero... Estamos a meter el periódico, ¿no? Que tiene todas las caras de Antonio Villa, ¿no? Antonio Villa tiene mi cara Que esto es otra cosa Vamos a ver... Eh, criatura humana, yo no te puedo ofrecer el periódico porque yo en la prensa diaria se la ofrezco, se la doy a las personas que son clientes. Y tú hasta que no me pidas algo no eres cliente, así que si quieres el periódico me tienes que pedir al parado. De acuerdo, de acuerdo, un patito de agua. No, no, casi me pillas, pero no, porque el agua es un bien común y natural que yo regalo alegremente a todas las personas humanas que tienen sed. ¿Que tú estás regalando el agua? Claro. ¡Qué buena gente eres! ¿Y tú? Yo lo he visto en la tele. ¡Hola, tú! Bueno, que me llegue pedir algo aquí en el periódico, ¿cómo entro? No, ya está, pero el que le toque. No, es que es mi carácter, cuéntame. Ponme una aceitunita. ¡Ah, aceitunita! Aceitunita, los huevos tuyos son dos aceitunitas. Aceitas chicas, ajín, ajín. Un salvo aceito. O lo que sea, aceitunita cuando he tenido aquí aceitunas ni que esto fuera los cuartelillos. ¿Por cojones te tengo que pedir algo? Si quieres, en el periódico me tienes que pedir algo para así ser cliente, pídeme algo. Ponme un cigarro. No, mira, mira, un cigarro no. Tú ganas, 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 tú ganas. El periódico ahí quiere que los fumas, pero yo no puedo ir contigo. Pero los caras que le llaman del periódico, me hice. Pero está igual, qué carácter. Y yo, ¿qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado, venga? Espérate, Tony, espérate. Escúchame, escúchame. ¡Suceso! Una mujer apuñala a su marido por pisarle el suelo fregado. ¡No! ¡No te dicen! A esa mujer habrán detenido. Y está esperando la guardia civil a que seque el suelo. ¡No te dicen que seque el suelo esperando! ¡Haz tollo! ¡Porque si no, la mano también es la puta! ¡La ha cogido, no la ha cogido! No, vea qué montón de mosca, o qué montón de vicio. Ignacio, en un guarrete, las veces que te lo dicho. ¡Un respeto! Fíjate si nos abuñan los que escuchan ahora lo que contamos. Que un día se lavo los pies, digo, tengo de hito como en la mano. Le pido cerveza y me da cerveza negra. No es que sea alemana, que es que está llena de mierda. Ayer un chaval pidió una tapa ensaladilla. Se comió una milla, pero estábamos amarillas. Y ayer mismo lo ingresaron. Entré en la cocina sin que me viera. Me quedé en majareta. Con la grasa que tiene y nació en el pelo. Hace resfri toda la coqueta. Ya a ti me gusta el deporte y también la vida sana. A lo mismo que yo hago, el domingo por la mañana. Yo disfruto por el pulpo. ¡Ese mismo! La natación que te ha ido a la maratón. Y nunca me pierdo na'. Pero disfruto hoy. ¡Sentaíto a quien el va! ¡Sentaíto a quien el va! Yo creo que ya canso un poco esto de los catalanes, porque tú enciende la pele y están estos los canales. Cuando yo sigo la tele cambio ligero y nunca tardo, hasta escuchar voz esponja que independizo del calamarco. Yo sé que este año van a haber dos mil cumpleces y un montón de chistes referidos al tema ese. Que si fui de mojo, que si el tonto de Chukera y la gente no se entera, pero sé de qué manera se están independizando. Lo están haciendo poquito a poco, no se da cuenta la gente. Si tú miras bien que se vio a Chukera, ya tengo un ojo independiente. Si a mí te gusta el deporte y también la vida sana, a lo mismo que yo hago, el domingo por la mañana. Yo disfruto por el pulpo. ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! La natación que te ha ido a la maratón. Y nunca me pierdo na'. Pero disfruto hoy. ¡Sentaíto a quien el va! ¡Sentaíto a quien el va! ¡Sentaíto a quien el va! ¡Para llevar! ¡Para llevar! El momento en el que yo me dije que un montón de kilos tenía que perder, fue aquel día que me di cuenta que tenía más tretas que mi mujer. Y por eso todas las mañanas cuando me levanto para ir a entrenar, yo me tomo unos cereales. Y por unos tres minutos hago dos tostadas. De tiro me pongo mis bañitas, me planto las luces, los dos calcetines. Y ya no sé si voy a entrenar o a hacerle de comer a todos los delfines. Los zapatos, los cascos, la radio y mi cronómetro último modelo. Que me marca la pulsación y me dice hasta cómo ponerme el pelo. Entonces ya estoy preparado, cojo el tabato y me salgo para afuera. Y las niñas se quedan mirando y yo vacilando por medio de la acera. Y pensando, ¿no van a mirarme si con este cuerpo me ligo a cualquiera? ¡Ay! Y resulta que me miraba porque tenía un huevo por fuera. A la última carrera que fuimos todos, la venta la pusieron cerca de pa' y no. Como nosotros de punta nunca hemos salido, por la mitad del camino nos hemos perdido. Olaré, lo ve, te lo diré, por aquí no es. Falla, pa' y mobo, en España. Molito, otra vez parva. Toda, yo no iba a ganar. Toda, no iba ni a llegar. Toda, toda. El martes pasado yo no pude ya esperar Porque unos papeles yo tenía que arreglar Como en todos los sitios, en la cola hay que esperar En todos esos ratitos yo me pongo a tirar Fui para el INE, tuve que esperar la cola En el Banco Santander, tuve que esperar la cola En el médico también, tuve que esperar la cola Fui al Mercadona, tuve que esperar la cola Fui al Mercadona, tuve que esperar la cola Fui a un Cacipón, tuve que esperar la cola Y no me corrieron porque me faltaba cola Y después llegué a mi casa, a los ratos con mi mujer Vamos a esos ratitos yo le pregunté Vamos a esos plasitos tranquilitos y sin bulla Y me dice ella Tiene que esperar la cola porque hay tres delante tuya Nunca vamos corriendo cuando está lloviendo Cuando está lloviendo Y si salimos a correr y empieza a llover Damos un tiro de ciento cinta grados Y aquí hay nación que nos vamos En la vez que más corremos Queremos llegar primero Que nadie nos adelante Y en el mar nos metemos No vayas se quejamos Alentando un poquito, despacito Como me gusta a mí Vi una calle muy estrecha, a mi derecha Ya ni me metí Eran paritas a la ventana Se asomaban, al ver me pasan Y sentí un dolor muy fuerte De repente, como una perra ¡Aaah! Quémala un coqui Quémala un coqui Le posté pa' mí Quémala un coqui Quémala un coqui Se va a arrepentir No me des más coqui Que te he visto Y te veas niña Que ahora mismo me he usado Y te he jato Te he di dos patas Pero no te has apadao Tan cuadrao Me quieres pegar Miguel y yo dame otro En este lado Y estamos en pará ¡Vamos a hacer una clase de zumba! ¡No, que me canso! Volvemos a la clase de zumba Y a ver más ¿Quién será nuestro monitor? El hijo puta del Ignacio Hace de dos ¡Sí, amigos! Y es que Juan Ignacio tiene muchos secretos ocultos Entre ellos que Juan Ignacio Juan Ignacio tiene un pedazo de título de monitor de zumba Me lo saqué mientras hacía la mili en Melilla Para zumbarme todo lo que por allí pasaba Bueno, bueno, bueno Hoy, aprovechando que estamos en el Gran Teatro de Huelva Vamos a hacer una clase de zumba especial He preparado una zumba Que he denominado Zumba Choquera ¡Un aplauso para la Zumba Choquera! ¡Vámonos! ¿Tenéis ganas de Zumba Choquera? ¡Sí! ¡Muy bien! Y vosotros, y vosotras ¿Ganas de Zumba Choquera? ¡Sí! Pues arriba, mitujo Todo el que colabore con nosotros Debería colaborar, por favor El señor Arcade de Huelva Graviés Graviés Que está más gordito este año Graviés Graviés Venga, que se note Esto es político Venga, sé zumba ¡Vámonos! Primer ejercicio de la clase de zumba Es el denominado ¡RUNI! ¡Vámonos! Y se hace levantando la rodilla Vamos de la pies La pies Levantando la rodilla Hasta dando en la cordilla Así Así ¡RUNI! 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 ¡Muy bien! Antes de hacer RUNI Tenemos Que calentar ¡LATAMILLA! ¡Qué mierda como que sabías! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Pasen papá! ¡Estoy mal ya! ¡Segundo ejercicio! De la clase de zumba ¡Shoquera! Es el denominado ¡Spring! ¡Segundo ejercicio! Anda que os motiva Por los cojones A ver El sprint se hace Poniendo la cara arrugada Como si La vecina me debiera dinero Ahí Ahí, ahí, ahí Y con las manos Así Así Espringa la de tres ¡Se! 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 Cuando hago un sprint ¡Muy bien, vámonos! Cuando hago un sprint El esterno Cleidoma Más coineo Me duele a mí Ya no hago más ¡Segundo ejercicio! Soy la vergüenza Del deporte nacional ¿Eh? Tercer ejercicio Y el último Es un castigo Concluido Por ser tan perro Se llama el ejercicio La cuesta arriba La cuesta arriba se hace Como si nos enfrentáramos A la cuesta de la cinta Con dos bolsas Con los mandados Con la compra Que pesa mucho Que comprado papá Así, así 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 Cuesta arriba La de tres Así 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 Como la cuesta pa' arriba Me da fatiga Si el cuesta vao Voy de carao No puedo con vosotros No puedo con vosotros Vosotros habéis hecho una suma choquera Fantástica Que la habíais concretamente Así que un aplauso para vosotros Nuestra carrera Ya se termina Y en el deporte Como en la vida Toda experiencia positiva Que siempre te sirva Para mejorar Cuando culmine tu calentamiento Otra pulsación se pondrá en movimiento Y otra historia más Que llegará El running es magia La vida es igual Es importante prepararse Para acabar una carrera Serás el más preparado De una lista de espera Encuentra un buen compañero Para entrenar Y trátalo con calma Que ayudará a superar Las lesiones del alma Las lesiones del alma Salta la vida es igual Y se cumplir Otro complejo De una estrella Quiere que reunir Oye, lindo Ya siempre a muerte Por tu libertad Pasamos la vida entera Preparándonos para una meta Y cuando nos damos cuenta Y cuando nos damos cuenta Ya tocas en la paleta Que dos minutos no esperas Los cronometres de tu tiempo Que camina el rebote Se van a un vuelo Que es el más rico en la vida El que va a revolver 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 Y diputando del paisaje Diputando del paisaje Diputando del paisaje El que va a revolver ¡Suscríbete al canal!